Bueno, yo quisiera que este programa se viera en Venezuela, pero por razones obvias, por culpa del innombrable, este programa no se ve en Venezuela. Ello no obstante, muchos venezolanos que viven en ese país, al que quiero tanto, pueden ver el programa por YouTube. ¿No es verdad? Que es una especie de... en estos tiempos todo se puede ver por YouTube. Por otra parte, ustedes me quieren ver en Venezuela y yo quiero ver a Venezuela libre de ese... de esa especie de tumor maligno, canceroso, que se ha adherido a Venezuela y que no deja de crecer y de inflamarse. Algún día ese cáncer va a ser extirpado y Venezuela va a tener un gobierno a la altura de su gente y no un gobierno que la veniga. Y a ti, Chávez, parlanchín, del lenguado, bocazas, te reto, aquí o en Maracaibo, en el ring que tú quieras, a un combate a 10 asaltos. Te reto, te desafío. Acá estoy listo, te espero. Gracias, gracias por hoy.